¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¡Bien! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde nos hallamos? ¡Esto es OneBlockTumumers! ¡Bien! ¡Bien! No tenemos cohetes todavía, porque somos pobres, somos pobres. Esto de los cohetes lo tenemos que arreglar haciéndonos una granjita de mobs. ¿Ah, sí? Sí, pero yo creo que antes de la granjita de mobs tenemos que acabar los pasillos que hemos construido fuera de grabación. ¿Se los enseñamos a la gente? No. No, podría coger el mapa y lo vemos. No, quiero. Vamos a ponernos esto aquí. Yo me voy a poner la armadura, que así me siento desnudo. Y con la armadura me siento seguro. Vale, yo también me la pondré. También me la pondré. Es que nos hemos quitado la armadura, porque, claro, ha sido peligroso, cuanto menos. Peligroso. Construir aquí en los bordes, uff. Ven, Wike, ven, vamos a ver cómo va quedando esto. Mira, ven. Uy. Toma, eh. ¡Holo! Espectacular. ¡Cómo mola! ¿Cómo se nota que lo estoy viendo? ¿Verdad? Aquí sí. Espectacular. Espectacular. Es cuadrado, es redondo. Está grisáceo. Claro, está grisáceo. Está grisáceo. Porque ahora hay que... Esta parte de arriba hay que arreglarla. Toma, lo digo. A ver. Velo. 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 Oh, qué bonito todo gris. Esto hay que arreglarlo. Espectacular. Esto hay que arreglarlo. Pues nada, ahora lo que tenemos que hacer es... Ir a dormir. Ah, trabajar. No. Trabajar, no. Trabajar, no. Dibujar. Tengo un sueño. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos, ya estamos. Este mismo dibujo hay que hacerlo en la otra parte. Así que nada, lo que tenemos que hacer es... Porque tenemos un campo de cultivo vacío, profe. Porque estaba... No sé. Porque no teníamos que ponerle. No teníamos para nada. Somos pobres. A mí que me explican, ¿no? A mí que me explican. Claro. Pues vamos a buscar materiales y vamos a lavear y esas cosas. Es que nos faltan patatas. Patatas. Claro. Ese era el de las patatas, pero no tenemos patatas. No tenemos patatas. No tenemos patatas. Vaya. Así que... Uy, me he caído en el agua. Ay, qué ganas tengo. ¿Sabes lo que podíamos hacer también, profe? En el breeder este que hemos hecho de aldeanos, podíamos poner la salida por un lateral. En vez de por el frente. Y así no tendríamos tanto riego cuando pasamos por aquí. ¿Qué te parece? Eh... 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 A ver, me parece... Pero... Eh... Pero... O pero... Lo veo peligroso. No se nos escaparán los bichos. Bueno, los bichos. Los bichos. Los aldeanos. Si ya se escapan. Se hacen lo que quieren. Son unos malandrines todos. Ya, pero... No sé de dónde han salido, pero son todos unos malandrines. A todos ellos. A la hoguera con todos. Sí. No, hermano. Voy a probar. Bien. Para los malandrines. Para los malandrines. Eh, cuidado el pedazo de trading hall que nos hemos hecho ahí, eh. Ahí estamos con los señores que ya compramos de todo. Vamos full diamante y... Y comemos zanahorias doradas. Bien. Sí. Zanahorias. Ese sí ha sonado a que tú no tienes. Correcto. Yo tengo doce. Ah. Muy bonito. Uy. ¿Quieres que te compre alguna? Eh... Bueno. Tenemos aquí un verde, un infestado. Hay un infestado, sí. Un infestado. Que habría... Habría que desinfectarlo. Que azul te veo. Bien. Tú también estás azul. Yo sí. Del frío. Pero el tuyo es de frío. Sí, el tuyo es de frío. El tuyo es de frío. Está amoratado. Pues voy a poner la armadura, eh. No voy a hacer yo aquí... Por favor. Vale. ¿Llevas cookies para comer, aunque sea? Hay cookies aquí. ¿Quieres cookies? Ay mira, si tengo aquí cosas. Tengo aquí cosas. Bueno, vamos a pillar las... ¿Y tienes zanahorias? No. Toma. Cookies. Mis zanahorias. Mira que cookies. Toma. Canahorias. La mitad de las que tengo. Vale. Me contentaré con estas cinco. Aquí hay más cookies si quieres. Y también hay pastel de calabaza. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a poner por aquí unos slabs bonitamente decorativos, ¿no? Sí. Habrá que empezar a hacer ya el dibujo. Lo cual nos lleva a... Vamos a necesitar materiales. Ya los tengo. ¿Quieres que te dechen? Nah. Voy a hacer. Nah. Voy a hacer. Nah. Aquí. Ah, eso también habrá que quitarlo. ¿Qué es esto? Estas plataformas de aquí laterales. Como quieras. ¿Quieres que lo vaya quitando yo? Bien. Bien. Lo que voy a hacer... Si me caigo no quiero saber nada. No. Te caigas. No te caigas. No te caigas. ¿Tengo que recuperar la tierra? ¿La Dyr la tengo que coger? Yes. No, yes no. Yes, yes. Yo soy experto en caerme intentando coger los bloques. Mira, he cogido la antorcha. La Dyr no, pero la antorcha, esa no se ha caído. Malandrina. Vale. Voy a poner esto por aquí. Y vamos a empezar a dibujar. Tengo la... Me voy a caer. Estoy viendo que me voy a caer. Por intentar salvar unos bloquecitos de Dyr voy a perder la armadura de diamante. Pues con cuidado. De verdad. Así no se puede. Ya no me siento seguro. No. 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 A ver. Este es el centro. Este es el centro. Bien. Yujuu. 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 Vamos a hacer aquí un circulito. Un circulito. Un circulito. Eh... Porque no tengo yo. ¿Qué te pasao? Estoy aquí. Moriendo a pale. A panis. Vaya hombre. Voy a por... Voy a por materiales. A por herramientas. Que no te caigas eh. Eh... Veo que estas perdiendo muchos bloques. Si. Me da igual. Que se caigan todos para abajo. No, 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 no. Todo fuera. Todo fuera. Por favor. Por favor. Por favor. Me da miedo. Tengo miedo. Profe. Ponme una cuerda o algo. Una cuerda. Atame con una cuerda de esas que tienen las mulas o algo así que no me puedo ir yo para abajo. De verdad. Si no se puede. Jajaja. Así. Pero para más eh. Así no se puede. Y... Espada. Que tensión. Ya. Ya tengo. Ya tengo. El dedo de shiftear lo tengo ya moratao. Ya acabamos de empezar. No has hecho nada. Ah. Cuatro bloques que has quitado. Ya está quitado. Adiós. Me voy. Tío. Le he quitado cuatro bloques y ya está que no puedo. Ya está. No quiero saber nada más de eso. No quiero saber nada más. De verdad. No. Oh. Por dios. Que tensión. Bueno. Veis que se ha tollo las antorchas. Bueno. Veis que las antorchas las ha puesto Wicked. Siii. No ha puesto farolinos. No. Pues podría haber puesto eh. Porque tenemos hierro. Ahora que me lo dices igual me hago algunos. No. Aquí está. Aquí está bien. Aquí está bien. Bien. Pues en este círculo haremos una bonita granja de bichitos. Si. Si. Lo vamos a intentar. No. Bueno. Te dejo. Lo vamos a. Es que yo quiero pólvora. ¿Para qué? No sé. Pero yo quiero pólvora. Quieres explotar algo. Todo el. Algo. Tienes el síndrome de ANE. Algo hay que explotar. Algo hay que explotar en esta vida. Si no nos vamos bien. Bien. Eh. Vamos a decorar. Vamos a decorar. Esto de aquí. Esto no va. Pero como vas. Como vas. Pues bien. Bien. No me puedo quejar. Está bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todos la veo. Si. Es que esto. Cuando hemos estado aquí construyendo. Hemos pasado unas noches de party con unos amiguitos que aparecían por la noche. Que majos. Como quien. Si. Como quien saca los donetes. Pues igual. Se nos llenaba esto. Pero. Super rápido. Super rápido. Bien. Es por ello que ponen aquí la localización de la granja esta. Pues es bien. Es bien. Es bien. Es bien. Es bien. En un mundo en el que no hay nada de suelo. No. Habría que dormir. Me equivoquido. No. Estabas bien. Me equivoquido. No puedo dormir. No me deja dormir. No me deja dormir. Por favor. Te estoy todo el día durmiendo. Si. Ay. Pon que pereza. Fe que no me deja dormir. Que bonita la puesta de sol. Esto no me cuadra. No te cuadra. No te cuadra. No me cuadra. Por que será. Por que será. Por que será. Vale. Ya. Ya. Ya me cuadra. Ya salió los bichos. Ya duermo. Ya duermo. Ya duermo. Vale. Va por aquí. Vale. Ya le he caído a la feo. Este de aquí. Ya te cuadra. Si. Ya cuadra. Ya cuadra. Ya cuadra. Las slabs estas. Para poner esto de acá. Dice. Ay dios. A ver. Me mato. Me mato. No. Es aquí. Si te vas a matar. Por favor. Quítate primero la armadura. No 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 no. Me mato aquí. Que ha costado mucho. Ha costado. Ha costado mucho de conseguir. Por favor. Si me mato me mato con todo. Pues. Pues la. La siguiente te la compras tú. No no no. Vas a morirte tú con la armadura que te he regalado yo. Es que no tienes ningún tipo de corazón. Pues luego me tiras tú. Bueno, pero esas no cuentan. Ah, no. Yo soy de azúcar. Soy de azúcar, profe. Ay, Dios mío. Ay, 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 Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vale. A ver. Estoy intentando hacer la cabeza esta. ¿La cara? Sí, a mí no me sale. Acá. Voy yo. Ven, ven. Hacer la cara. Ay, Dios mío. Como te voy a contar los bloques, me explota la cabeza y acabas tú el episodio. ¡Hace pum! ¡Y hace pum! Uno, dos y tres. Pues si es muy fácil, profe. A ver, va a salir. Uno, dos y tres. Ya tenemos los ojos. Ya tenemos la nariz. Profe. ¿Qué? Esto era muy fácil, ¿eh? Ya, pero ¿por qué te he puesto yo esto, eh? Que si no... Claro, 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 claro. Es que de verdad. De verdad. Echa la cara. Qué bien, qué bonita. Bien. Ahí va, lo he hecho con los bloques que no son. Ah, muy bonito. Muy bonito. ¿Qué hay una torta en la mesa de crafteo? Para iluminar. ¿En serio? Ya va siendo hora para verlo claro, profe. De verdad. Si tienes que leer una mesa de esas, tendrás que ver lo que pone. Y ahí yo ya, a la edad que tienen los boomes, profe... Yo me veo muy bien, ¿eh? Entre las gafas del pueblo es... ¿Cómo se llama? Selca. ¿Cómo? Entre las gafas... Sí. Selca. ¿No sabes lo que es Selca? ¿Selca? Claro, son las gafas del Selca. Tienes las del lejo y las del Selca. Bueno... Entonces, claro, la gafa del Selca... Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos. ¿Otra vez un médico? Sí, otra vez un médico yo, cada vez. El otro que me ha llevado a este profe no ha funcionado. ¿No? No, 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 nada. No, no, no. Con las pastillas aquella que me dio, me veía a los dragones volando. Y las nubes de color rosa. Sí, 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 sí. ¿Estás seguro que era un médico? Ah, lo sé. Venía de Aliexpress. Ya sabía yo que coge un médico en rebajas no era buena idea. No, no. No. Aquí pongo los que no son. ¿Por qué pones esos? Porque los tiene en la mano que no es. Ah, pues... Oh, yo quiero un tótem. ¿Cómo tenemos que hacer para hacer un tótem? ¿Tenemos que hacer una raid? ¿A quién le hacemos raid? ¿Quién está con el país? A los señores esos que llevan el estandarte. Uy, una raid aquí con los ravagers, con los toros esos grandes. Uh, muy divertido. Muy divertido. Muy divertido. La zona de dónde la tenemos aquí. Nos falta la cámara. Patrocinada por Bertino Porne. Toma los toros. Toma los toros. Necesitamos... ¿Cómo vamos? De madera. De robo oscuro. Creo que tenemos que estar... Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Picamos un montón. Yo creo que nos da para acabar el OneBlock. Y si no, entre capítulo y capítulo algún día nos ponemos a sacar árboles y a picar. Ahora que tenemos zonas de... Zonas de verde. Tenemos zonas verdes, profe. Somos ecologistas. Toma. Tenemos dos zonas verdes. Bien. De todas formas, ahora tenemos que hacer aquí unas plataformas. Los picos aquí. Y las plataformas de atrás. Que supongo lo haremos ahora fuera de cámara, ¿no? Sí. Y... Y ahí hay que... Ahí podemos poner los árboles, ¿no? Sí. En una de las dos círculos pondría los árboles. Y en el otro, de momento, pondremos el zoo. ¿Qué te parece? Sí, el zoo. Esto ahora vamos a... Así tienes un sitio para dejarme. Sí, vamos a planar esto. O sea, vamos a poner las losas estas. Nos traemos aquí a bichos. Yo creo que ya con los bichos aquí podemos picar algún bloque. Picar un bloque, sí. Es que llevamos muchos días sin picar bloque. Claro. Porque se nos mueren. Se nos mueren. Estamos en un OneBlock. Hay que picar el OneBlock. Claro, claro. Pero claro, si nos ponemos a pegar el OneBlock ahora, sale un malo y están allí todos los animales, se nos van a morir. Y luego vendrán los de la protectora de animales y nos denunciarán. Claro. Y con razón. Y con razón. Y con razón. Lo peor es eso. Que será con razón. ¿Sabes de que tengo unas ganas tremendas de ver el replay mod de todo? Guau. ¿Sabes lo que no tengo ganas? De montarlo. Correcto. Pero yo aquí haría cámara fija arriba y ya está. Sí, sí. Pero cada día poner la cámara fija es un poco... Mie. Mie. Te contaré un truco, profe. Vale, vale. Te contaré un truco que te va a encantar. ¿Quieres que lo cuente y así todo el mundo lo sabe? A ver, venga, va. Tú te pones la primera vez en la localización que quieras ponerte para grabar el replay mod. Sí. Y le das a F3 más C de casa. Sí. Y eso te copia la ubicación en la que estás, incluido un TP. Entonces, cuando ya tienes la localización cogida, te sales, entras en el siguiente replay mod, abres el chat y pegas lo que has copiado del F3C y te pone en la misma ubicación con la misma orientación. Sí. Mirando hacia el mismo lado. Es increíble. ¿Sí? ¿Con la misma orientación? Con la misma orientación y todo. Ah, mira. Ah, mira. Ah, 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 ah. La verdad, aquí. Cuidado. Cuidado. Esto es mano de santo, profe. Mano de santo. Eso ha sonado a remedio de abuela, ¿eh? Sí, total, total. Uy, pues dos boomers. No, eso no lo has pillado lo de los boomers. Esto, esto es bu... Esto es mano de santo. Tú probá esto. Esto es mano de santo. Esto no te deja ningún dolor. Pero para, para. Un dolor alguno. Oye, no están saliendo golems. Creo que los señores estos necesitan descanso. Sí, pues dale un poco de... Vamos a darles un poquito de... Pero poca, ¿eh? Poquita, poquita. A ver si nos hacemos unos... Unos... Unos sensores de luz. Y que lo hagan automático. Que de noche se cierren las compuertitas. Ah, bueno, sí que podemos hacerlo. No, no. Yo creo que sí. Ya lo analizaremos fuera de directo. Bueno, directo. De grabación, de grabación. De grabación. Es que esto, para que lo sepáis todos, está grabado de una. Aquí no hay edición. Aquí empezamos a grabar lo que vamos a enseñar. Y ya está. Y luego si hacemos algo fuera de la grabación, de por detrás, luego os lo explicamos. Lo enseñamos. Hemos hecho esto. Y ya está. Ya está. Hemos hecho los deberes. Hemos hecho los deberes. ¿Sabes que aquí hay una cara que no has puesto? Sí. Porque estábamos... Estoy poniendo slaps en la otra. Que no me gusta dejar las cosas a medias. De verdad. De verdad, de verdad. De verdad. De punto de acabarlo. De punto de acabar. Vale, esto lo he hecho bien. Y ahora me falta poner de aquí. A ver. Esto es... Diagonal. Diagonal. Bloque para aquí, bloque para allá. Dos bloques para la derecha. Dos para la izquierda. Vamos, vamos que no vamos. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. Delante, para atrás. Un, dos, tres. Vale, aquí me he quedado sin... ¿Qué tengo que hacer? La carita. Ay. Voy para allá. Tengo hambre. A comer. La carita que va aquí. Uy. Has puesto la escalera aquí. Es que no tengo losa. Tienes losas. Claro. Muy bien. ¿Sabes que aquí se te ha olvidado poner los círculos? ¿Dónde? ¿Qué círculos? Las orejas. Las ovejas. ¿Qué ovejas? Las orejas. Orejas. ¿Qué orejas? Aquí tengo unas orejas. ¡Ah! Ay, ¿y no nos hemos puesto? No nos hemos puesto. Vaya, hombre. No nos he puesto yo. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a ponerlos. Ya está la cara. ¡Ole! Vale, pongo en las orejas. Pongo en las orejas. ¿Pero cuál? ¿A esta cara o a la otra cara? A la otra. A las dos. Así en los chav, así, así. Así en los chav, así, así. Así en los chav, así yo lo vi. Tres, cuatro. Y hoy día que es este. ¿Seguro? Lo voy a dormir. No. No lo cuento otra vez. Vale. Es que voy a intentar marcar el centro del círculo. Y entonces a partir de ahí hacemos los pendientes. Esos son pendientes de aros, de los que se cuelgan ahí los loros, ¿no? Sí. Que no se autosuicidan, sí. No hay loros que se autosuiciden. Hay loros patanes. No. Hay profes malandrines que no cuidan de los loros. No, no. Hay loros patanes. No es verdad, pobrecito. Si, son unos soles. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pues este ya lo tendremos, ¿eh? Tenemos la primera oreja. Oreja, oreja. Ya puede escuchar a este señor. ¿Le decimos algo? Hola. Hola. Yo no le digo nada. Imagínate que contesta. Sí. Que me muero, que me muero. Ay, es nada más que he de pensarlo. Le hablas y te dice, culo. Sí, puntazo. Sí, sí, puntazo, puntazo. Guam, lo. Tú boomers y una cara para adelante. Y una cara para adelante. Si pasa eso, yo cierro el Minecraft y no lo abro al menos en dos semanas, del susto que me llevo. Mentira. Dos segundos, tal vez. Ya he acabado el primer círculo. Sí. Sí. Y ahora desde el otro lado. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cuatro. En el cinco. No está bien. Ya lo tengo. Sí, lo has contado bien. Bueno, fantástico. ¿Seguro? No sé, míralo. Coge el mapa, coge el mapa, que así lo veremos bien. No está bien. Pero si no ha venido ni a mirarlo. Ya, pero... Malandrín. Madre, que te trajo. ¿Dónde está el mapa que has hecho? ¿Has perdido el mapa? ¿El mapa? El mapa en un cofre, espero. Espero que esté en un cofre. Pues... Yo no lo veo. Oh, mamá. Haz los pendientes en otro lado. Los pendientes en el otro lado. Espera, que te van a acabar este. No habrás puesto bloques, ¿no? Que tengo que quitar para poner... Precioso. Es un poco F. Entonces, ya una. Uno, dos, tres. Fije, voy para allá. Esto es fácil, mira. Te cuento el truqui truqui. A ver, truqui truqui. Truqui 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 bonamun. Uno, dos, tres. Desde este de aquí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Este es el centro. Ahora aquí va. Pero ¿para qué cuentas? No he hecho nada. Aquí, rodeando todo esto, va... La señorita Piedra. Hola, señora Piedra. Hola, señora Piedra. ¿Cómo está usted? Estamos hablando con piedra, profe. Sí, bueno. Pero a estas alturas ya... No deberías trañarte. Pues no sé yo, ¿eh? Sí, yo no sé. Yo no lo tengo para nada claro. No, 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 no. Para. Que no para esto. ¡No! Se ha vuelto, loco. Policía. Policía. ¡Espectacular! Espectacular. Tú no serás familia del Carvajal. ¿De quién? El arquitecto ese que hace cosas raras. ¡Ah! Pues puede ser. Podría ser. Podría ser. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Tenemos este. Tenemos estos. Ahí ya la ha acabado. Piedra. Claro. Me ha dicho que no. Sí, sí, sí. Diría que sí, vaya. Si no has roto nada más... Eh... Que yo no rompo. ¿Yo? ¿Rediseño qué? Rediseño. Rediseño. Por favor. Profe rediseñador. ¡Ya está! Bien. Una robología a poner. Las lógicas. Las lógicas. De madera oscurita. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, profe? ¿Por qué esta canción? ¿Por qué? No sé. Va a venir así de repente. Es culpa tuya. Es culpa tuya. Ahora no me la puedo quitar de la cabeza. Temazos. 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 Temazísimos. Ahora si quieres podemos cantar la del gato del jugador aquel de fútbol. Marama miau. 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 ¿Ese? ¿Sabes cuánto digo yo? El... La que jugaba en el Madrid. El Roberto Carlos. La del gato que está... Tite y azul. Que mira, yo... Lo del triste lo puedo entender. Pero azul. Que ya me cuesta. Pero azul. ¿Qué le han dicho al pobre gato? Que tiene frío. Que se ha congelado. Que le están ahogando. ¿Qué le pasa? Que le están ahogando bajo el agua o algo. Pobre cico. Y le canta la cancioncita esa. Déjate de cantar y me ayuda al pobre gato que se está ahogando, hombre. De verdad. Es que estos cantantes no tienen vergüenza ninguna. Me ha salido un... Por favor. Bien. Bueno, me marro aquí. Acabamos, profe. Acabamos, profe, de poner los slabs. Son los últimos slabs. Los últimos slabs. ¿Vamos a traer bichos? Por favor, por favor. Vamos a traer bichos. Vamos a dejar aquí trastos. Yo le veo de venir que me voy a estampar. Sí. Sí va a pasar, sí. Vale. Me quedo por aquí la comida. Y... Vale. Ahora necesitamos es. Es. ¿Qué? Barcas. Barcas y... Y riendas. Barcas y riendas. Yo tengo, de momento, una barca. Necesito más, ¿no? Con una barca no vamos a moler. No. Voy a poner el F3 para este. Para ver que no le dé yo al bicho. Para el bicho. Ah, no. No hace falta el grito. Para él. Si le ponemos la rienda, salió. Sí, pero luego te deje dejarlo. Claro, claro. O sea, si le pones la rienda, lo sacas de la barca. Pero necesitas dejarlo luego. Vale, pues vamos a hacer barcas. Vamos a hacer barcas. Yo traigo barcas, profe. ¿Cuántas barcas tengo que traer? Y ahora me llevo un gato de estos. Triste y azul. Sí. Vamos a ver. Está empanada y son. Es empanada y... Bien. No te caigas, sí. ¿Dónde lo vamos a...? Los tienes que apartar, ¿eh? Bien lejitos. Los voy a poner aquí, en el pendiente. En el pendiente, me parece. Toma. En el osito. Ah, en el pendiente. En el pendiente. Vale, otra barca. Otra barca. Otra barca. Otra barca. Parece esto el lago aquel que hay donde adquieran la barca del barquero. Uy, me he subido. Me he subido. Te subiste. Por aquí había ardiendas, ¿no? ¿Qué haces, profe? Que se va a escapar. Sé bueno. Vale, pues nada. Vendré que ir uno en uno. Es que estos son unos malandrines. Esto no se quiere encoger. ¿Quiénes son estos? Cuidado no se te caiga por el borde que luego ya no hay forma de recuperarlo, ¿eh? No. Por ahora. Toma. Estoy un poco asustado. ¿Qué me decías? ¿Qué me decías, Wicked? ¿Qué tiene aquí? Se ha caído. Ven para acá. Buena. Chanta. Ven para acá. Bien. Es que he cogido la llave y he pensado. No tendrías que haber cogido la llave. No. Podría haber cogido 80 mil animales. Vale, no. Tengo que coger la llave. Me llevo esta porque veo que esto no va a acabar bien. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta de que no vamos a acabar bien, profe. Cuidado con ese señor. Ni te fíes, ¿eh? Ese señor... No para nada. Es más malo... Más malo que un veneno. Espera, 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 profe, espera. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien. A ver, un menito tampoco lo pido. Vale, ¿eh? Uy. ¿Cómo? ¿Te has copiado? No, no. Vaya. Me he pegado. No ha pasado nada, profe. No me ha pasado nada. Te prometo que yo no le he pegado demasiado. ¿Le has pegado? No, 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 no. ¿Me has pegado? No, 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 no. No, 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 no. ¿Me has pegado? ¿Qué no? Si pongo unos celotes de estos con una llama, ¿se la come? No. No, no se la come. Vaya, hombre. Vaya, vaya. ¿Dónde está la gracia? Toma, dos ocelotes. Dos ocelotes. Oye, que no se ha robado este. No se ha robado. Lleva, lleva. Algo hay que darle para que suelte eso. Yo creo que si le damos una valla dulce, nos lo da. Hola. ¿Y este otro? Todos tienen cosas en las bocas, profe. Son así muy... ¿Tú qué tienes? ¿Qué tiene este? ¿Tiene un bloque? Un bloque amarillo. Sí. Es un sobre de mostaza. No, míralo. Un gato. No, no, no voy a llevarme al gato. Profeo, ¿me mezcla los animales? Sí. Te digo, voy a poner el zorro con el zorro. Es que has puesto el zorro con el ocelote. Pues claro. Bueno, vamos a poner zorro. Esto como cuando estás en el cole que dices, vamos a hacer parejas. Cada uno que se ponga a quien quiera, pues estoy igual. Pues ahora ya toca traer más barcas. Pone... ¿Dormes? Hay que dormir, hay que dormir. Hay que dormir, hay que dormir. Seguimos, seguimos. ¿Ha sido eso? ¿Casi ese ruido? No sé. Ha sonado como un cuervo, ha hecho... Un cuervo, dice. Vale. Habrá que llevarse más barcas, que nos estamos quedando... Estoy, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. ¡Uy! Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué es Uy? ¿Qué define Uy? Uy es... Le doy, le doy con la espada a la barca y oigo a un animal quejarse. ¡Uy! ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¡No, con la llama no! Sí. Pero, pero... ¡Adiós! Y aquí no... Se la va a comer, profe. Te lo he dicho. Que es carnívoro, que es un ocelote. Que cuando tenga hambre se te va a zamparar la llama. Es una llama. Me da igual. No quiero pensar en una llama. ¿Será que no hay barca para tener todos los animales separaditos bien? Es que no lo habías venido. La tarde. Cuidado, cuidado. La tarde. ¿Y los pajarracos qué? Pajarracos... Ah, pero traer. Lo único que me preocupa un poco son las tortugas. Las tortugas no se podían coger con rienda, ¿no? No. Por eso digo. Pero tú las empujabas. Sí. Las llevabas con la barca y luego las empujabas. Entonces, esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. F3B. Le damos a lo que es la barca. Ay, ay, ay. Vale. Atentos todos caras cuando nos quedamos sin tortugas. Eh, cuidado. Pero no. Tienes que llevarla con la barca. Ya, pero ¿cómo subo yo la escalera? No, cuando llegues aquí la sueltas, la subes y luego le vuelves a poner la barca. Venga. ¡Tortugú! ¡Tortugú! ¡Ay! ¡Sube! Vamos por una pasarela que esto a mí no me gusta nada. Esto va a acabar en el fondo. Venga. Uno, dos. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Vamos, Pancho! ¡Cómete la tortuga, Pancho! No, déjalo por favor. ¡Vamos, vamos, vamos! De verdad. Que reverde. Está, está... Bueno, verde. Verde, verde. Pero de verde, verde. Verde, pero verde que te quiero ver. Pero quieres irse para el otro lado. Pero quieres ir para allá. Para allá. ¡Ay, Dios mío! Me encanta como veo a las aletas cada vez que la chuchas. Sí, pues se va a ir para la jalera. ¡Que la vasatina da, profe! Tengo que dirigir, tengo que dirigir. Vale, vale a usted la barca. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué estrés, por Dios! Solo tenemos tortugas, ¿no? Sí. Lo de las tortugas en la barca es un show, ¿eh? Porque es que caben, caben como... ¡Fit, fit, fit! Sí, 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 sí. Es como ponerle unos leggings a la tortuga. Igual. Igualito. Imagínese usted, ¿vale? Una tortuga con leggings. ¡Bien! Ven a empujarla, profe. No queda nada. Ven a empujar a la tortuga. Ahora no puedo. Estoy... No, 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 que yo no me atrevo, profe. Que yo la tiro para abajo. Es que no sé dónde tengo que pegarle a la barca, que le he pegado a la tortuga. Espera. Voy con un amigo. ¡Uf! Lo pasó muy mal, profe. Lo pasó muy mal. Ya, ya, ya. Está sufriendo. Pero mucho. ¿Dónde está la hitbox de la barca y dónde está la de la tortuga? ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡Que la mata! ¡Que la mata! ¡Que la mata! ¡La ha matado! ¡Me la has movido! ¿Qué te voy a ver movido yo? No lo veréis en cámara. ¡Lo veréis! Encima te has quedado la barca. ¡Pone la barca! ¡Corre! Gracias. El loro. A ver, el lorito. Lento, tinto. Digo, bonito. Bonito. Vale, ya está. Ya está, de ahí no se mueve. Dios mío, de verdad. Hasta que salgan bichos, claro. ¡Me la ha matado! Nada, es que me giro y veo la granja. Ah, voy a abrir a enciender la granja de hierro que hemos dormido un par de noches, ¿no? Ahora si la enciendría tendría que salir. ¿El qué, el qué? Hemos dormido. Hemos dormido, sí. Varias veces. Venga. Ajá, vais a ver. Rica, vamos. Vais a ver qué risa cuando este señor os vea. Uy, ya está, ya se han apartado. No sé qué hayan apartado. Se han apartado de golpe. Ya salió el primero. Si es que no falla. Es que no falla. Es abrir la puerta y empezar a soltar bichos de estos. Ya hemos llevado a todos los animalescos. Ya hemos trasladado al zoo. Vamos a picar un poco. Bueno, ya la... No, 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 no. Profe. Ahí faltan las mulas. Faltan los amiguitos, sí. Pues nada. Vamos a llevar las mulas. ¡Vamos, vamos, vamos! No vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ay, estoy un poco atado, ¿no? Vamos, ya. ¡Te gano! ¡Te gano! ¡Te gano! Ya sabes cómo va esto, profe. Tú te despistas. Aquí vamos a poner esto. Palo. Rienda, rienda. ¿Quieres otro palo o ya está? Esto es palo. Ah, no, ya la tengo. Hasta el palo. ¡A picar, profe! ¡Vamos a picar! ¡Vamos a picar mal! Vamos a picar el bloque. ¡Bien! Bueno, por lo menos... Que sepas que me da un poco de miedo. ¡Ah! Otro animal, no, por Dios, sino lo estamos deshaciendo de ellos. ¡Más animales, no! A ver, vámonos. Venga, venga, para ahí. Pero no, espera, espera, espera. ¡Yuhuu! ¡Suéltame! ¡No! ¡Se nos ha escapado! ¡Se nos ha escapado! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uuuu! ¡Ojo! Dos fragmentos de denerita, dos esmeraldas y dos bolas slime. Toma. Pues ni tan mal. ¿Dos borderlines, has dicho? Sí, bolas slime. ¡Ah, bolas slime! Vale, vale. ¡Mmm! Esto era así, ¿no? ¡Ah, me acuerdo esto cómo era! Hay que coger el toque seda. Bueno, vamos a dejarlo aquí. ¡Profe! ¡Oh, qué pena! ¡Cógelo, cógelo! ¡Con las riendas, con las riendas, con las riendas! ¡Tápalo, que se muere! ¡Pobre! ¿Qué haces? ¡Fríete! Bueno. Tenemos una membrana, profe. Pues nada. Nos vamos a ir. La pirla azulí. La pirla azulí. Nos vamos a ir. La pirla azulí. La pirla azulí. Nos vamos a ir. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos ya, que hemos acabado ya. Ya hemos acabado, ya se acabó el capítulo. ¡Ya se acabó el capítulo! No me digas eso, pero qué rápido que pasa el tiempo. De verdad, esto no puede ser. ¡Ay, no puede ser, no puede ser! Pues nada, nos vamos a ir. Sí que se ha pasado, sí. Sí. Se ha pasado un poco. Un poquito, bastante. Y nos vamos a ir ya con... Femicírculo hecho. Y lo que tenemos que hacer es, ahora fuera de directo, lo que vamos a hacer va a ser los picos. ¿Vale? Los piquitos. Y los circulicos. ¡Bien! ¡Bien! No sé para dónde miras. Pues yo miro para todas partes. Intentando mirar para dónde miras tú, pero aquí lo queremos distinguir. Pero por el budifo... ¡Uuuu! ¡Sí, pareo! ¡Dijo de Dios! ¡Ale! ¡Nos vámonos! ¡Nin! ¡Hasta el próximo capítulo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!